¿Se sabía, por ejemplo, acá en San Carlos, quiénes eran las primeras familias que llegaba el televisor a sus casas? Porque eso habrá sido también todo un proceso que con el tiempo se fue dando, ¿no? Las primeras familias, por ejemplo, eran gente alinerada, dueño de fábricas. Yo te digo, yo, el blanco y negro más o menos tuvo el cable, no me acuerdo yo qué año empezó el cable acá. Bueno, todavía había blanco y negro valvulares. Yo me acuerdo que con Sergio de Besa renegábamos, peleábamos porque salía con 10, 12 canales y esos televisores no daban. Y la gente quería ver, si salían 15 canales, querían ver los 15 canales y verlo bien. En ese tiempo había interferencias, los televisores no estaban preparados para la parte del cable y video. Y supongo que esos primeros televisores habrán sido muy costosos, ¿no? Claro, sí, porque la gente, ¿cuándo tenía dos televisores? Con él desde el año, qué sé yo, 94, 95, empezaron a tener dos televisores en la casa. Porque estaba el cable y video. Claro. La mujer le gustaba ver una cosa y el marido el partido y la mujer la novela. Y luego dos o tres televisores, los chicos los dibujitos animados. Antes no había. Nosotros éramos chicos nosotros y estaba la señal de ajuste, creo que era las 11 de la mañana, hasta las 12 del día después no había más televisión. Y hoy por hoy, bueno, este oficio de arreglar todo lo que es televisores, a veces entramos ahí en su local y hay de todos los colores, de todos los tamaños. ¿Qué pasa con el televisor hoy? Bueno, por ejemplo, hoy yo tengo, ves que hay muchos televisores porque hay gente que me lo deja, tiene dos o tres televisores, por ahí cuando se le rompe otro viene y se acuerda y me lo busca. O sea, fuera en la ciudad se lo hacen desaparecer el televisor. Yo te digo, mira, tengo una anécdota, unos meses atrás vino una señora a buscar un televisor que hacía 14 años que yo lo tenía acá, Blanc Pinero. ¿Estaba todavía? No, lo tiré, lo había tirado a la basura. Por ahí ustedes ven que pasan y yo antes, por ejemplo, venían los chicos que juntaban vidrios, eso yo les daba a los televisores. Las pantallas. Claro, las pantallas, venían los transformadores, los televisores eran pesados. Venían con un transformador, no es cierto, de alambre de cobre, entonces la gente lo vendía y sacaba su generis. Ahora no, los televisores vos ves que pesan 5 kilos, no tienen nada. El tubo, por ejemplo, antes era un vidrio como menos de 5 centímetros el frente, ahora es un plástico. Entonces, no es cierto, ya les cambió todo eso. Y estos nuevos televisores que aparecieron, bueno, en estos últimos 10 años, los plasmas, los chatitos, ¿se pueden arreglar? ¿La gente los compra pensando en arreglarlo o los compra pensando en cambiarlo? Bueno, mira, por ejemplo, los últimos televisores analógicos se llaman, que son los que ponen la pantalla de vidrio, vidrio, que son pesados, eso era más o menos 4 o 5 años que dejaron de fabricar. Hace unos años antes salió el plasma. Bueno, el plasma yo había averiguado, en Norteamérica, por ejemplo, se usaban un año y hoy se tiraban. Entonces, acá entraron muy pocos plasmas y no andaban. Entonces, después salió el LCD. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, el LCD también es una pantalla líquida. Bueno, también tuvo 2 años, 3 años, que ahora te estoy hablando, 6 años atrás. Después salió LED, que es como si fuera para hacer una cosa sencilla, es un foquito al lado del otro. Y ahora está saliendo el smart, que es otra tecnología. Por eso, en otros países, estos televisores lo usan, por ejemplo, 2 años, 3 años, y se rompe y no se arregla más. O sea, acá en la Argentina hay muy pocos repuestos de esos televisores. ¿Por qué? En otros países los fabrican, antes vos agarrabas un pilco, se arreglaba todavía del año 80, 82, y esos televisores eran japoneses. Y andaban, y todavía siguen andando, y vos conseguís las respuestas y todo. En vez de los televisores, ¿qué pasaba a la fábrica? Antes te fabricaban un televisor, un auto, que te duraba 20 años, 30 años. Ahora, ¿qué quieren ellos? Que te dure 2, 3 años y compres uno nuevo. Exacto, para cambiarlo. Claro, lo que pasa es que la posición de nosotros, de Argentina, no es lo mismo de Estados Unidos o Europa, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, un televisor vale 4 o 5 mil pesos acá, y ellos están ganando 10, 12, 15, 20 mil pesos por metro. Y en la época de los 80, cuando se usaba el televisor a color, esos primeros, ¿cuáles son las marcas que más se escuchaban renombrar? Bueno, por ejemplo, acá en San Carlos se vendía mucho el Talen, el Pilco, el ITT, Telefungen. Bueno, por ejemplo, el Talen, Sanyo, Itachi, era tecnología japonesa. Los colores eran más brillantes. Exacto. Telefungen, Grundy, Telefungen, Grundy, bueno, Char, había otras marcas que era tecnología japonesa, alemana. Alemana. Entonces, los colores eran más turbios. Por ejemplo, actualmente hay 3 sistemas de televisores color. El primer sistema es de NTSC, que estás transmitiendo, por ejemplo, Direct TV. Direct TV, si no son televisores modernos, de multinorma, que se llama, se ven en blanco y negro. Bueno, ese es el sistema norteamericano. Después salió, ese salió en el año 50 y algo, en el año 70 y no me acuerdo bien, salió el sistema SECAM, que era el sistema francés. Y nosotros tenemos el sistema PAL, que es el sistema alemán, que es el mejor de todo, en esa época del año 80. Lo que pasa es que en otros países, por ejemplo, Norteamérica, no podía cambiar el sistema porque tenía que cambiar todo lo que era tecnología de canal de televisión, televisión, y ellos siguen con ese sistema. Igual que vos, no sé si sentiste nombrar, acá en Argentina tenemos 220 volts. Bueno, en Brasil, en otros países tienen 110, pero nosotros, ¿por qué tenemos que cambiar todo lo que es fábrica, todo? Porque tenemos todo hecho a 220 volts. Y entonces, por ejemplo, el sistema brasilero también es PAL. Nosotros tenemos PAL-N, que es una norma, y el sistema brasilero es PAL-M. Son los últimos sistemas, que era la parte del color automáticamente. En vez del sistema norteamericano, vos cada tanto, yo he visto televisores, los RCA que venían primero, había que corregirle los colores. Venían, el mismo cliente de atrás de las tapas les podía colegir con destornillador los colores. Esto es todo automático. ¿Usted cree que cuando aparece, de estar viendo en un televisor blanco y negro, cuando aparece el televisor color, hubo un cambio social hasta en la sociedad con esta cuestión de incorporar la imagen? Sí, porque yo he ido, no sé, a casas que, por ejemplo, no le gustaba el televisor en color. Y tenía un televisor color, y lo veía en el blanco y negro. Entonces yo a veces iba y le daba, mira, esta semana yo vengo, le doy un poquitito de color. Claro, y graduando. Dentro de un mes me llamás de vuelta, yo te doy más. Y hasta que más o menos llegaba al color de la piel de la persona, que era la red. Y había gente que no le gustaba el televisor en color.